El dibujo y el arte es una expresión que viene de lo más profundo. Muchos niños de varias instituciones así lo demostraron dando a conocerle a creatividad a través de distintas pinturas elaboradas. Luego de seis meses se clausuró la enseñanza impartida por sus maestros de pintura. Me siento muy feliz porque demuestro todo lo que puedo, sigo desarrollando mi talento y aprendiendo más técnica. La pintura y el arte además de ser una forma de expresión se convirtió en motivación para los alumnos involucrados. Por su parte uno de los maestros de pintura se siente satisfecho al haber compartido su conocimiento con los niños ya que sus técnicas son fundamentales. El proceso había sido de técnicas tales como deslizamiento, puntillismo, matización, difuminación y diferentes técnicas que quizás llevaríamos tiempo ahorita en pronunciarlo. Pero en sí los niños allí se ven reflejados lo que ellos han hecho. Es una forma de expresarse. Sinceramente ellos se han expresado en lo que ustedes han podido observar y todo eso. Sinceramente es un momento para poder hablar sin tener que utilizar la voz. Varias instituciones formaron parte de estos talleres, las cuales también asistieron a la clausura realizada en el Centro Escolar Salaverría en el municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán. Las diferentes pinturas llamaban la atención de muchos. Donde hay arte hay vida, donde hay vida hay esperanza y donde hay esperanza hay redención, ¿verdad? Es una buena oportunidad para que los chicos nos demuestren su talento y lo que pueden conseguir ellos en un futuro, ¿verdad? El talento en los niños es muy importante ya que a través del buen conocimiento se puede formar un buen futuro para la sociedad. Desde Canal 5, Carasucia para Telenoticias 21, Hamilton Bárcenas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.